Muy bien, muy buenas tardes con todos ustedes hermanos. Es un gusto y un privilegio a la vez poder compartir con ustedes estos temas muy importantes, tan interesantes y de mucha alegría de saber que nuestro Señor Jesús está pronto a venir a nuestro planeta Tierra. Bien, este tema ya número 13. Desde hace mucho tiempo he querido presentar este tema y gracias a Dios que hoy se da la oportunidad ya de tenerlo terminado en la primera parte. Porque si Dios quiere va a tener una continuación acerca de análisis de citas del espíritu de profecía acerca de no fijar fechas para el regreso de Cristo. Bien, esto es algo nuevo y desde hace mucho, mucho tiempo quería presentarlo. En esta oportunidad vamos a inclinar el rostro para empezar de una vez con el tema de hoy. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hablar. Cariñoso y buen Dios, Padre Eterno, Dios Fuerte, Aquel que desde el cielo tuvo ese amor tan grande con la raza humana. De poder efectuar el plan de redención, de poder enviar a su Hijo Jesucristo para que viva entre los hombres y una luz pueda reflejar en este mundo de oscuridad, en este mundo de pecado. Querido Padre, querido Padre, querido Padre, que en esta tarde, oh Dios, seas tú quien dirijas este estudio. A través del Espíritu Santo, oh Señor, de aquel fuego, de aquella luz que ilumina, así como representaba el candelabro en el lugar santo. Que en esta tarde, oh Dios, queremos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que Él nos pueda guiar a toda la verdad. Ayúdanos, oh Dios, para poder entender el análisis de las citas que tú mismo revelaste a la señora Elena Huay. En tus brazos nos encomendamos todo en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a analizar estas citas acerca de no fijar fechas para el regreso de Jesús. El libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 65, en el capítulo 4, nos habla la redacción y distribución de los testimonios para la iglesia. Vamos a leer, 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 vamos a leer. ¿Qué nos dice este capítulo? El uso de los testimonios, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Dice la hermana Huay, acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado, sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Oh, qué interesante, que debemos tomar en cuenta el tiempo y el lugar de los escritos del hermano Juan. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas, como dice, algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Por lo tanto, la propia hermana Juan, la profetisa del Señor, nos indica que debemos tener en cuenta el tiempo de la publicación y el lugar donde se publica. Es decir, debemos tener en cuenta el contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto está formado por una serie de circunstancias como el tiempo y el espacio físico que facilitan el entendimiento de un mensaje. Por ejemplo, un portal, un periódico, que publica un título como Carlos Descansó, no brinda los datos necesarios para que el lector logre decodificar el mensaje. En cambio, el titular, tras jugar cuatro partidos en dos días, el tenista Carlos López descansó y no se presentó a entrenar en el comienzo de la preparación para la Copa Davis. Puede ser interpretado sin problemas, ya que presenta información relevante sobre el contexto. Quiere decir que nos está dando información acerca del tiempo y el lugar. Es así como la propia hermana Juan nos indica que debemos estudiar el espacio y el tiempo. Bien, acá tengo un artículo, escrita por el pastor Gerardo Faría de Chile, del año 2012, hablando sobre la exégesis, que es la estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice exégesis en cuatro partes. Para facilitarles el trabajo aquí, están unos consejos que les pueden ser útiles al momento de trabajar el texto que escogimos en clases. Quien todavía no tenga un texto para hacer su exégesis, contáctese conmigo para asignarle uno y así empiece a trabajar. Les recuerdo que la fecha tope para la entrega de trabajos es el domingo 30 de septiembre. El trabajo debe ser digitalizado y no se aceptarán trabajos hechos a mano, bueno, a sus alumnos, ¿verdad? En la Universidad de Chile, en la Universidad Ventista de Chile. Exégesis en cuatro pasos. ¿Qué es exégesis? Exégesis viene de una palabra griega, hexago, que significa extraer, sacar, llevar o conducir fuera. Hacer un exégesis es hacer un análisis bíblico para sacar a la luz o extraer el verdadero significado de un texto o pasaje de las escrituras. ¿Y por qué es importante estudiar exégesis cuando nosotros estudiamos la Biblia? Es importante estudiar exégesis para conocer mejor la palabra de Dios, descubrir el mensaje que el Señor ha querido comunicar al hombre, no oponer la opinión propia por encima del significado verdadero de un texto o pasaje. Ayudarnos a conocer mejor al Señor Jesús, ya que Él es el mensaje central de las escrituras. Bien, y va dando ejemplos. Deuteronomio 22.5, Mateo 19.23, cómo debemos interpretar. Bien, hay cuatro pasos. Vamos a leer solamente en este diapositivo, en esta presentación, porque el tiempo nos apremia. El cuarto paso, si ustedes quieren leer leyendo, acá está el paso número uno, analizar el contexto original en que fue escrito el texto. Y bueno, nos va dando los pasos. El número dos, estudio de la segunda regla de un exégesis. Interpretar el texto bíblico y teológicamente. Pero lo que nos interesa es el paso número cuatro. Aplicar el mensaje en el contexto en que vivimos. Uno, reflexionar respecto a nuestro ambiente social. Pregúntese, ¿qué está pasando en la sociedad en general? ¿Cuáles son las corrientes de pensamiento en el mundo y en su país? ¿Qué está sucediendo en su comunidad? ¿Qué está sucediendo en la iglesia? ¿Qué está sucediendo en la familia? ¿Qué está sucediendo en nuestras propias vidas? ¿Qué es lo importante que la gente debe escuchar del versículo o pasaje que se analiza? ¿Cómo la gente lo interpreta o debe interpretarlo? Interesante. ¿Cómo la gente lo interpreta o debe interpretarlo? Dos, buscar aplicaciones prácticas para el vivir diario. El análisis del texto o pasaje debe producir cambios en la vida. ¿Qué debo hacer para responder a las verdades de este pasaje? ¿Qué dice el texto o pasaje sobre las responsabilidades como cristiano? Muy bien, entonces, aplicar el mensaje en el contexto. Ahora, este estudio, este exegesis, lo vamos a pasar al análisis de los escritos del espíritu de profecía. Muy bien. Este primeros escritos nos va a dar la primera visión de la hermana Juárez. En el índice general, la página 36, ella habla sobre mi primera visión. Esta visión fue dada un poco después del gran chasco que sufrieron los adventistas en 1844. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, y lo vamos a ver hoy, que había personas en ese tiempo que estaban predicando acerca de la segunda venida de Cristo con una fecha especial. 22 de octubre de 1844. Ya lo vamos a ir viendo en este estudio. Bien, este libro se publicó por primera vez en 1846. En ella solo se revelaron unos pocos sucesos futuros. Otras visiones ulteriores fueron más completas. Bien, vamos a la primera visión. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese del festín de bodas. ¿Cuál es ese festín de bodas? El juicio investigador, ¿verdad? Tengo quizás el deber de daros un breve esposo de lo que Dios me ha revelado. Los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas. ¿Cuántas pruebas tenemos que pasar? Por muchas pruebas. Pero nuestras ligeras aflicciones, que solo duran un momento, obrarán para nosotros un excelso y eterno peso de gloria, con tal que no miremos las cosas que se ven, porque estas son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. He procurado traer un buen informe y algunos racimos de Canaán, por lo cual muchos quisieran apedrearme, como la congregación amenazó a ser con Caleb y Josué por su informe. Pero os declaro, hermanos y hermanas, en el Señor, que es una buena tierra y bien podemos subir y tomar posesión de ella. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. En esta imagen podemos ver el sendero angosto trazado muy por encima del mundo. Vamos a seguir leyendo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz. ¿Qué había en ese sendero, en ese camino? Detrás de los que ya andaban, de los que ya caminaban por ese camino, había una brillante luz. ¿Y qué es esa luz? Miren lo que dice el ángel, a la hermana Juárez. Que según me dijo el ángel, era el clamor de media noche. Ya vamos a tener la oportunidad de estudiar este tema. Esta luz brillaba todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Interesante que hay una luz que se llama el clamor de media noche que alumbra a los que siguen por él sendero o el camino hacia la ciudad, hacia la canaán celestial. Delante de ellos iba Jesús guiándolos a la ciudad y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos. ¡Uy, muy lejos! Había falta mucho. Y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho del cual dimanaba una luz que hundiaba sobre la hueste adventista. Y exclamaban ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos. Esa luz del clamor de media noche que dice otros la negaron. Y miren lo que sigue diciendo la hermana Juan. Diciendo que no era de Dios quien los había guiado hasta allí. ¿Qué decían estos? Que esta luz no era la luz de Dios quien los había guiado hasta allí. Negaron temerariamente la luz. Negaron el clamor de media noche. ¿Y qué es el clamor de media noche? Pues si Dios quiere lo vamos a estudiar. Sigue diciendo la hermana Juay Pero entonces se extinguió acabó para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas de modo que tropezaron y perdiendo de vista el blanco y a Jesús cayeron fuera del sendero cayeron fuera del camino abajo en el mundo sombrío y perverso. ¿Qué pasó con aquellos que no miraron esa luz? Cayeron del camino debajo en ese mundo sombrío oscuro y perverso. Pronto oímos ¿Qué dice la hermana Juay? ¿Qué cosa acá interesante? Pronto oímos escuchamos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció ¿Qué cosa nos anunció Dios? El día y la hora de la venida de Jesús. Interesante pero no decía el texto que del día y la hora nadie sabe pues la hermana Juay en este libro primero escrito dice que Dios Padre Dios la voz de Dios anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Interesante Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto cuando Dios señaló el tiempo ¿Qué cosa señaló Dios? El tiempo por lo tanto Dios no tiene importancia del tiempo para el hombre se recuerdan en 2 Pedro 3.8 en el tema anterior que los teólogos adventistas indican que para Dios vive la eternidad y para él no le vale el tiempo pues es una gran mentira porque Dios está atentos a cumplimiento de tiempo para sus hijos en esta tierra dice cuando Dios señaló el tiempo derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refugientemente con la gloria de Dios como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí y acá está el sendero ¿verdad? el camino que tiene que seguir el pueblo adventista hacia la canadán celestial con la luz del clamor de medianoche bien acá hay una nota en la página 297 del libro primero escrito donde a la hermana Juay le preguntan ¿por qué? ¿cuál es esa hora? díganos ¿cuál es esa hora? ¿cuál es ese día y esa hora? bien la hermana Juay misma tiene que decir algo al respecto en cuanto a esta publicación no tengo la menor noción del tiempo mencionado por la voz de Dios oí proclamar la hora pero después que salí de la visión no tuve el menor recuerdo de esa hora pasaron delante de mí escenas de interés tan emocionante y solemne que ningún lenguaje resulta adecuado para describirlas todo eso era para mí una viviente realidad escrita en el año 1888 por lo tanto cuando sale de la visión no puede recordar el día o la hora pero una cosa es cierta que los santos vivientes los 144.000 escucharán el día y la hora de regreso de Cristo bien vamos a recordar la historia ellos estaban anunciando el pueblo adventista estaban anunciando que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844 pero hubo el gran chasco la gran decepción y mucha gente lloraba y lloraba y lloraba hay un relato del hermano Irán Exxon aquel que a través de una visión ve que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo hay un recito de Irán Exxon donde comenta que toda la noche y toda la madrugada del 22 de octubre todos empezaron a llorar porque Cristo no vino en esa fecha estaban equivocados en cuanto a la fecha no la fecha era correcta la profecía era correcta pero en cuanto al evento en cuanto al cumplimiento de ese evento si estuvieron equivocados pero la profecía era exacta el tiempo de años era exacto 22 de octubre de 1844 y que pasó después de esos años vamos a seguir leyendo primeros escritos página 22 que pasaba con el grupo de adventistas en aquel tiempo había fanatismo en el estado de Maine 1844 ojo algunos evitaban todo trabajo y despedían de la fraternidad a cuantos no querían aceptar sus opiniones al respecto así como algunas otras cosas que ellos consideraban deberes religiosos Dios me reveló esos errores en visión y me envió a sus hijos extraviados para que se los declarasen pero muchos de ellos rechazaron rotundamente el mensaje y me acusaron de amoldarme al mundo por otro lado los adventistas nominales me acusaron falsamente de fanatismo ¿quién eran estos adventistas nominales? aquellos que guardaron todavía el primer día de la semana el domingo los adventistas nominales ¿y por qué había fanatismo? pues déjenme decirles hermanos que el señor William Miller aparte de predicar la profecía de los 2300 días él tenía 15 pruebas proféticas que apuntaban en primer lugar para 1843 y luego de estudiar el año 0 que no existía para el año 1844 y una de esas estudios aquí lo vamos a ver de William Miller se trató sobre los mil años de pecado y que el séptimo milenio era el séptimo milenio de Dios y por lo tanto no se debía trabajar por eso que había fanatismo y mucha gente adventista no quería trabajar vamos a seguir leyendo dice me acusaron falsamente de fanatismo y algunos con impiedad me llamaban dirigente del fanatismo que en realidad yo estaba procurando corregir diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del señor que nos dice diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del señor quiere decir que aún había adventistas que seguía colocando fechas para la segunda venida de Jesús y se insistió en que los hermanos las aceptasen pero el señor me mostró que todas esas fechas pasarían porque el tiempo de angustia debía transcurrir antes de la venida de Cristo y que cada vez que se fijara una fecha y esta transcurriera ello no podría sino debilitar la fe del pueblo de Dios por enseñar esto se me acusó de acompañar al siervo malo que decía en su corazón mi señor tarda en venir por lo tanto habían adventistas que seguían colocando fechas pero bajo qué profecía ya lo vamos a ir descubriendo este señor Everett uno de los pioneros adventistas pues ese señor vivió cuando la hermana Juay todavía vivía cuando la hermana Juay murió en 1915 este señor tenía 17 años bien escribió un libro llamado fundadores del mensaje publicado en la review Angera en 1900 en 1938 vamos a leer un poco de Everett Dick nació en el año 1898 y murió en el año 1989 historiador adventista del séptimo día y fundador del Medical Cadet Corps en 1934 Dick profesor de historia en la Union College fundó el Colegio Médico el Cuerpo de Médicos en su campus para preparar a los jóvenes adventistas para el servicio militar no combatiente después de hacer una presentación en una reunión de educadores adventistas en 1937 y sigue leyendo bueno la parte interesante Dick 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 también fue un destacado historiador pionero en la investigación de la historia adventista por lo tanto el señor Dick Everett Nymphon fue un importante pionero acerca de la historia de la investigación de la historia adventista vamos a leer que dice que dice su libro capítulo 5 Helen White mensajera de Dios en marzo de 1840 William Miller ya vamos a tener aquí espacio y tiempo para poder analizar en marzo de 1840 William Miller realizó una serie de reuniones en Portland donde vivía Elena de Juay sus conferencias se emocionaron al campo y toda la ciudad se conmovió día tras día la gente de la zona rural que rodeaba Portland acudía en masa a la ciudad para escuchar al hombre de Dios dar la solemne advertencia prepárate para conocer a tu Dios era el mensaje de William Miller trajeron sus almuerzos en cestas llegaron a la ciudad temprano en la mañana y así lo hicieron no volveré hasta después de la reunión de la tarde a la edad de 13 años Helen que había sido miembro de la iglesia metodista ¿cuántos años tenía? 13 años cuando era miembro de la iglesia metodista durante algún tiempo escuchó este mensaje conmovedor y sintiendo que no estaba lista para encontrarse con Dios avanzó en la primera oportunidad cuando se hizo la invitación para los santos y pecadores que se presenten para oraciones la familia Harmo definitivamente no se alineó con William Miller en ese momento pero con cientos de otros estaban muy interesados el verano siguiente en una reunión de campo metodista experimentó la conversión y recibió la seguridad de su aceptación por parte de Dios algo de su independencia se ve en su existencia en la inmersión en consecuencia fue bautizada en el océano Atlántico así como la señorita Helen White fue bautizada cuando tenía 13 años en ese momento sintiendo su necesidad de una educación para hacer de mayor servicio a Dios la señorita Harmo hizo un esfuerzo más decidido para asegurar una capacitación escolar y se inscribió en un seminario para mujeres pronto se hizo evidente que tendría que dejar sus estudios o pagar el esfuerzo tristemente ella se apartó de este esfuerzo final para asegurar una educación recordamos que la hermana White tuvo un accidente de niña por lo tanto dice al final ella tristemente se apartó de seguir una educación formal en vista de su escaso equipo literario nos maravillamos de la belleza de su escritura y la simplicidad pureza y franqueza de su estilo en sus muchos volúmenes aunque ella no tuvo una educación superior este autor Neufo historiador de la iglesia dentista Everett Neufo nos indica que fue una gran escritora equipada con solo tres o cuatro años de escolaridad en la infancia se convirtió en una de las escritoras más prolíficas con un estilo admirado por los más críticos en una segunda serie de reuniones de Adviento para la segunda venida en Portland en 1842 la familia Harmon se convirtió en Adventista la familia Harmon se mostró tan entusiasta al discutir la esperanza recién descubierta y asistir a las reuniones de Adviento que los metodistas se sintieron obligados a pedirles que se retiraran de la iglesia por lo tanto la familia de la hermana Juay su padre sus hermanos su madre fueron obligadas a que se retiren de la iglesia metodista ¿por qué? por seguir escuchar las conferencias de William Miller que predicaba que Cristo venía en 1844 esta ruptura de una conexión de 40 años por parte del anciano Harmon se debió a la fuerte convicción de que habían encontrado una nueva luz y tenían el deber de caminar en ella que habían encontrado una nueva luz decenas de miles en este momento miraban con gozosa anticipación la venida de Cristo y no eran solo ellos eran miles que aceptaban que el 22 de octubre anticipadamente faltaban dos años venía Cristo al recordar este periodo de su vida años después la señora Harmon dijo este fue el año más feliz de mi vida que alegría que cuando ella supo que en 1842 con esta predicación y que Cristo venía en 1844 dos años siguientes ella dijo este fue el año más feliz de mi vida porque sigamos leyendo mi corazón estaba lleno de alegres expectativas pero sentí gran lástima y ansiedad por aquellos que estaban desanimados y no tenían esperanza en Jesús nos unimos como pueblo en oración sincera por una experiencia aquí está la clave hermanos una experiencia verdadera y la evidencia inconfundible de nuestra aceptación con Dios si no tenemos esa experiencia y no tenemos una evidencia de que Dios nos acepta como pues vamos a esperar la venida de Cristo cuando pasó el día de la venida esperada de Cristo cuando pasó el día el 22 de octubre de 1944 y no vino que sucedió miles se volvieron para no caminar más en la esperanza del desvenimiento fue un momento de amarga decepción un puñado se sometió pacientemente a la terrible experiencia de la persecución el desprecio y la burla del mundo frío y antipático durante este tiempo de prueba la salud de la señora Harmon falló rápidamente su voz se volvió tan débil que no podía hablar por encima de un susurro excepto en un tono ronco roto un médico declaró que su enfermedad era de consumo droical y dijo que su pulmón derecho había desaparecido por completo y que el izquierdo estaba afectado su condición era tal que a menudo se despertaba con la boca llena de sangre nadie se habría sorprendido si hubiera muerto de repente en este momento la señorita Harmon recibió ¿qué cosa recibió? su primera visión lo que acabamos de leer ¿verdad? que el pueblo bendita caminaba por ese sendero angosto teniendo la luz del clamor de medianoche dice que ocurrió en diciembre de 1844 el gran chasco fue en octubre en diciembre del 44 recibe su primer primera visión en esta ocasión ella con otras cuatro mujeres estaban arrodilladas en adoración cuando parecía estar rodeada de una luz gloriosa y sintió y sintió que se elevaba más y más alto de la tierra le mostraron las personas adventistas la segunda venida de Cristo y la tierra nueva eso le fueron mostrados su segunda visión que siguió poco después de la primera le pidió que relatara las cosas que le habían sido reveladas se le mostró que se encontraría con la oposición ¿con qué se encontraría? con la oposición y sufriría mucho en razón de sus visiones pero que la gracia de Dios la sostendría y no sucede hoy mismo oposición burlas dentro de la iglesia bien vamos a seguir leyendo esta carga celestial trabajó gran angustia a la tímida y jubilada niña de 17 años en este momento su frágil cuerpo perdido por la enfermedad pesaba solo 70 libras mientras luchaba por este llamado al deber nos dice que prefería la muerte al cumplimiento de tal misión finalmente ella se sometió a la voluntad de Dios y se preparó para hacer su voluntad pronto se abrió el camino para que ella visitara diferentes ciudades en compañía de amigos para transmitir los mensajes que le habían sido confiados una de las primeras oportunidades fue un viaje a Polonia a 36 millas de su casa durante 3 meses antes de esta vez su garganta había estado tan débil que podía hablar poco y solo en baos baja y ronca en esta ocasión ella comenzó a dar su testimonio en un susurro continuando así durante unos 5 minutos entonces su voz se volvió clara y fuerte interesante ¿verdad? débil y después fuerte su voz clara y fuerte poco después de esto se le abrió el camino para ir a Orrington Exester y Garland en la parte oriental de Maine James White escuchó su testimonio en Orrington y estaba convencido de que sus visiones eran del cielo James White aún no conocía pero al escuchar de las visiones creía que estas visiones eran dadas por el mismo Dios unos dos años antes en una visita a Portland la había visto y había quedado impresionado por su notable experiencia cristiana ya que los activistas le pidieron que exhortara sus congregaciones ahora estaba convencido de que en su juventud y su fragilidad ella necesitaba un fuerte protector y asociado y poco después organizó un viaje con ella mientras iba de un lugar a otro para dar testimonio de lo que había sido revelado Helen Harmon en todo esto estaba celosa de su reputación y se dispuso a que una de sus hermanas o algún otro miembro de su familia la acompañara para que la voz del escándalo no encontrara la oportunidad de hablar mal iba acompañada de James White y otras personas más por lo tanto viajó con su hermana tenía una hermana melliza durante los años inmediatamente posteriores a la gran decepción o el gran chasco la señorita Harmon se dedicó principalmente a combatir el fanatismo como estaba escrito en primeros escritos lo acabamos de leer en octubre de 1844 muchos adventistas habían puesto su fe plena y completamente en la venida de Cristo tan seguros estaban de que Cristo vendría el décimo día del séptimo mes y que se celebraba el décimo día del séptimo mes la fiesta de expiación ¿verdad? que ellos pusieron el 22 de octubre según el calendario caraíta que cuando no apareció visiblemente Jesús en las nubes del cielo sintieron que debía haber venido invisible o espiritualmente vaya error que tuvieron estos que cuando no vino el 22 de octubre dijeron a no Cristo vino en forma espiritual y esto lo vemos hoy en los hermanos testigos de Jehová ¿verdad? esta falsa doctrina muchos se sintieron seguros de que el periodo profético de los 2300 años terminó sin duda y que algo definitivo había sucedido muchas fueran las conjeturas sobre la naturaleza del evento ¿sobre qué evento? ¿qué profecía? los 2300 años de Daniel 8.14 algunos sintieron que el cálculo del tiempo fue un error y aquí está la clave hermanos para ellos ¿qué había un error? en la profecía de los 2300 días sigue diciendo y estos comenzaron a establecer nuevas fechas para la venida de Cristo estos salventistas siguieron poniendo fechas ¿bajo qué profecía? bajo la profecía de los 2300 días que para ellos había un error y no terminaba el 22 de octubre de 1844 sigue diciendo todo fue confusión diferentes recorrieron el país tratando de que otros vieran su punto de vista entre estos estaban James White Helen Harmon y Joseph Bates a menudo varios viajaban en grupo pero en otras ocasiones Helen y otra mujer iban juntas otros consideraron que el 22 de octubre de 1844 y acá está lo interesante los primeros 6000 años de historia de la tierra se habían cerrado habían terminado por lo tanto ya los adventistas los pioneros adventistas sabían que habrían 6000 años y no más 6000 años excepto para el regreso de Jesús y que el séptimo milenio era sabático y por lo tanto fue apartado para un periodo de descanso creían que era malo trabajar por eso que había fanatismo pensaba que se encontraba en el séptimo milenio y que ya no debían trabajar y esa fue la obra de la hermana White de contar su visión a todos los miembros adventistas en cada ciudad de Estados Unidos bien vamos a leer este historiador adventista también Herbert Edgar Douglas en su libro Los que vieron y creyeron relatos de personas que fueron testigos del don profético de Elena de White dice Dios sabe cómo instruir a los cielos durante varios años estos cinco jóvenes habían creído que Jesús regresaría en 1843 y luego en 1844 ¿quién eran esos jóvenes? Elena de White se encontraba también José Beis Jaime Jaime de White bueno Elena Harmon porque todavía no se casaba con el pastor de White y otros como Andrews el Lowbrough etcétera etcétera ¿verdad? pero habían cinco jóvenes en que Jesús regresaría en 1843 y luego en 1844 basados en una cuidadosa investigación bíblica pero después del 22 de octubre se habían hundido cada vez más en el desánimo porque Jesús no había venido ¿cómo estaban sus ánimos? tristes chasqueados se habían hundido cada vez en el desánimo porque Jesús no había venido su fe comenzó a vacilar no en su experiencia cristiana no en la experiencia cristiana sino en su confianza en el estudio de la Biblia para diciembre la mayoría de los creyentes adventistas habían abandonado su sólida creencia en que el 22 de octubre tenía importancia en otras palabras ellos creían que la profecía de los 2300 días años no había terminado chaplop un golpe por lo tanto los pioneros adventistas aún los hermanos que estaban ahí reunidos creían que los 2300 años o 2300 días no habían terminado sigue diciendo peor aún algunos ahora creían que todo el cuadro profético ¿cuál era este cuadro profético? ¿cuál era? 70 semanas tan determinadas sobre tu pueblo ¿no? y después ¿verdad? hasta 2300 está recién mañana y el santuario será purificado es decir esta profecía de los 2300 días que incluía dentro las 70 semanas era el cuadro profético dicen algunos ahora creían que todo el cuadro profético había estado equivocado según escribió Elena en 1847 en el momento en que tuvo la visión del clamor de medianoche diciembre de 1844 recordamos que ella tuvo su primera visión del clamor de medianoche en diciembre del 44 dice ella había abandonado la idea de que el cumplimiento de la profecía fuera en el pasado y la esperaba para el futuro y también le pasaba lo mismo a casi todo el grupo interesante que la hermana White también ella creía que todavía los 2300 estaban aún por cumplirse en el futuro y que Cristo venía todavía en las siguientes fechas pero que dice sigamos leyendo pero esta visión de diciembre le dio un panorama total diferente a estos entristecidos creyentes adventistas Dios había estado guiando a su pueblo el inolvidable clamor de medianoche del verano de 1844 ahora debía brillar como una luz sobre el sendero de quienes se dirigían gozosos hacia la canada celestial la promesa si seguían confiando en esa luz y mantenían la vista fija en Jesús entrarían a salvo en su recompensa que promesa que consuelo por lo tanto la primera visión curó a la humana White de seguir creyendo que había una fecha más adelante para el cumplimiento de los 2300 días es decir se curó de que Jesús podía venir en otra fecha que los adventistas seguían poniendo después de 1844 los primeros años Arthur L. White nieto de la hermana White escribe en este volumen 1 de 1827 a 1862 hermanos y acá está leyendo el testimonio de un hermano adventista que seguía colocando fechas para la segunda venida de Jesús dice hermanos cada palabra del testimonio para mí es verdad y lo acepto y he llegado a ese lugar donde finalmente creo que los testimonios son todos de Dios y si hubiera hecho caso al que Dios me envió así como el resto habría cambiado todo el curso de mi vida y debía haber sido un hombre muy diferente este señor seguía poniendo fechas y la hermana White le escribe una carta se lo envía a él pero que hace este señor se la guarda en un baúl y no lo leó hasta que ahora está escribiendo su testimonio sigue diciendo cualquier hombre que sea honesto debe decir que siempre lleva a un hombre hacia Dios y la Biblia si es honesto dirá eso si no dice eso no es honesto si los hubiera escuchado me habrían salvado un mundo de problemas los testimonios decían que no habría más tiempo definido que decían los escritos de la mona White que no habría más un tiempo definido predicado después del movimiento de 1844 pero pensé que sabía tanto como las visiones de una anciana como solía llamarlo que Dios me perdone pero para mi tristeza descubrí que las visiones eran correctas y el hombre que creía saberlo todo estaba mal porque prediqué el tiempo en 1854 él seguía poniéndole fecha alargando las 2300 días en 1854 y gasté todo lo que tenía cuando si las hubiera escuchado debería haberme salvado todo eso y mucho más los testimonios son correctos y yo soy incorrecto después de hablar por un tiempo concluyó hermanos soy demasiado viejo para deshacer lo que he hecho soy demasiado débil para asistir a nuestras grandes reuniones pero quiero que le digas a nuestra gente en todas partes que otro rebelde se ha rendido ¿por qué otro rebelde? porque este hermano seguía poniendo fechas para el regreso de Jesús este es un escrito por el hermano Farsworth el 15 de julio de 1885 bien ahora vamos a qué es lo que predicaba William Miller bien lastimosamente las obras de los pioneros adventistas solo se encuentran en inglés aún no han sido traducidas al castellano Dios quiera que se pueda traducir los libros de todos los pioneros adventistas y aún más cartas y manuscritos de la manera en inglés por tanto recomendación poder estudiar inglés ¿no? y poder leer las obras que ellos escribieron vea acá este libro las obras de Miller vistas de las profecías y la cronología profética seleccionado de los manuscritos de William Miller con una memoria de su vida editada por su secretario o su compañero Joshua Hines volumen 1 escrito en 1841 ¿qué dice acá William Miller? una disertación sobre cronología profética por lo tanto William Miller estaba interesado en la cronología profética si vamos a leer ¿qué dice William Miller? cuando leemos en la inspiración divina una clase de textos como los siguientes Hechos 3 20 y 21 y Él les enviará a Jesucristo que antes mucho más antes les fue anunciado a quien el cielo debía recibir hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas que Dios ha hablado por boca de todos sus santos profetas desde que comenzó el mundo versículo 24 por lo tanto ya la profecía Dios había dado la profecía mediante sus profetas de antemano y si todos los profetas desde Samuel y los que siguen después todos los que han hablado también han predicho estos días nuevamente en Hechos capítulo 17 versículo 26 dice y hizo de una sangre todas las naciones de hombres para habitar en toda la faz de la tierra y determinó los tiempos antes señalados ¿qué determinó? los tiempos antes señalados o como en hebreo se dice la moed los tiempos señalados o moedín las fiestas de Dios y los límites de su habitación y el versículo 31 dice porque él ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia ¿se interesa a Dios por el tiempo? sí porque él ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel hombre quien ha ordenado de lo cual ha dado seguridad a todos los hombres el que lo ha resucitado dentro de los muertos ¿quién es? nuestro señor Jesús Amos 3 7 ciertamente el señor Dios no hará nada pero él revela su secreto a sus siervos los profetas Cristo no hace nada Dios no hace nada sin revelar todo a sus siervos los profetas él anuncia siempre de antemano digo que ningún hombre puede leer estos textos y similares de los cuales abundan en las escrituras sin ser convencido de que Dios ha establecido límites que ha establecido Dios límites determinados tiempos y revelado a su profeta los eventos mucho antes de que se cumplieran y habiéndose revelado a sí mismo nunca ha fallado en el tiempo y la manera de cumplir todas las cosas que según su profeta se han hablado o escrito en su palabra ha revelado los tiempos de diferentes maneras a veces en lenguaje sencillo al decir el número exacto de años en otros momentos por tipos como el año de la liberación el año del jubileo los días de reposo en otros lugares por lenguaje figurado o símbolos llamando a un año al día o mil años al día interesante que ya los primeros adventistas sabían que para Dios un día equivalía a un año para las profecías de los 2.300 días pero también un día equivalía a mil años no hay nada nuevo debajo del sol nuevamente por analogía en Hebreos 4.10 mostrando que como Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en seis días y descansó en el séptimo así Cristo estaría y acá hermanos por eso le digo no hay nada nuevo debajo del sol lo que ya estamos predicando hoy ya muchos antes lo predicaban el señor William Milo lo dejó registrado en este libro de 1941 así Cristo estaría seis mil años creando los nuevos cielos y tierra nueva y descansaría en el séptimo milenio está haciendo la analogía la comparación de la creación seis días trabajará y el séptimo día descansará seis mil años para la historia del hombre en la tierra y el séptimo día el séptimo milenio de descanso en el cielo ahora presentaré algunos casos en los que el tiempo se ha revelado de la manera anterior y se ha cumplido hasta donde el tiempo actual lo permite y una vez más otra razón que doy es que el sábado es una señal del resto de días que queda para el pueblo de Dios por lo tanto el sábado es una señal miren lo que va a decir el señor y para mí es muy evidente que este descanso debe ser después de la resurrección de los santos no antes y por supuesto el descanso de los santos será el comienzo del tiempo en los cielos nuevos y la tierra nueva ya que el sábado de la creación fue el comienzo del tiempo con Adán porque Adán descansó con Dios después de que él terminó su obra entonces en la nueva creación la iglesia descansará con su cabeza cuando él haya terminado su trabajo y haya hecho todas las cosas nuevas para Cristo será el séptimo día porque habrá estado seis mil años creando a su novia su iglesia es decir hasta el momento en que se perfeccione un bien pronunciado santificado como se dice en nuestro texto pero para el hombre en su perfecto estado será el primer día ¿bien? quiero aclarar este tema que para los pioneros argentistas este sábado milenial en realidad caía el octavo día o perdón el primer día de la semana que era domingo ellos aún no habían recibido la luz del sábado por eso dice pero para el hombre en su perfecto estado sería el primer día por lo tanto ellos guardaban el primer día de la semana domingo ahora aquellos que creen un milenio temporal o el séptimo mil años en el que Cristo no hará más trabajo que el que ha hecho en seis mil años antes son muy inconsecuentes con la Biblia y con ellos mismos ya había gente en este tiempo que creía que había mil años aquí en la tierra ¿verdad? como ahora creen los evangélicos que habrá mil años de paz también en ese tiempo había la corriente del milenio temporal pero William Miller dice ellos son muy inconsecuentes con la Biblia y con ellos mismos son inconsecuentes con la Biblia porque eso dice seis días harán su trabajo pero el séptimo día es un día de descanso santo para Jehová ¿alguien puede creer que Cristo en su obra no guardará la ley de su padre? no ni una jota o título de esta ley fallará que fue escrito por el dedo de Dios sobre las dos tablas de testimonio pero no sean ignorantes hermanos que un día con el Señor es como mil años con ustedes y mil años con ustedes es como un día por lo tanto ellos ya sabían de esta clave profética sigue diciendo ¿crees que Cristo es flojo con respecto a esa ley del sábado? porque ha trabajado casi seis mil años ¿crees que siempre estará trabajando para redimir a los pecadores? ¿no es que Dios es tan bueno tan bueno que Él va a esperar hasta el infinito para que los pecadores se arrepientan? ¿crees que siempre estará trabajando para redimir a los pecadores? ¿es cierto que no está dispuesto a que ninguno perezca sino que todos deben arrepentirse buscando el arrepentimiento? esta es la razón por la cual Cristo ha elegido los días más largos como se indica en las escrituras para sus días hábiles y oh pecador ¿sabe que la última hora del sexto día está casi agotada y aún no ha llegado el arrepentimiento? interesante la pregunta y hoy nos hacemos también esa pregunta porque sirve para hoy la última hora del sexto día está por el día pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche porque cuando digan paz y seguridad entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos y no escapará ya vamos a ver que este este término ladrón de la noche ¿a qué corresponde? si Dios quiere en próximas diapositivas estudiaremos estos hebraismos ladrón de la noche ¿Jesús es ladrón? ¿Jesús es símbolo de un ladrón? no por lo tanto debemos escurriñar bien que se refería a Pablo cuando decía que cuando digan paz y seguridad Cristo vendrá sorpresivamente como un ladrón ¿para quién vendrá como ladrón? ah para los que no se prepararon pues ya vamos a ir viendo este tema si Dios quiere en próximas diapositivas bien y sigue comentando Will and Winner el día del señor que es como mil años contra nosotros ¿no? bien voy a avanzar para no hacerlo muy tedioso Dios no cuenta el tiempo en su luto con él hay un para siempre sin principio de días ni fin de años bien acá es muy interesante porque muchos en ese tiempo decían que para Dios no le importa el tiempo acá dice vamos a leerlo permíteme explicarle al señor el investigador se vuelve hacia Wissek Wissek bueno señor ¿qué dice? usted esta es una cosa digo Peter te digo que Dios no cuenta el tiempo en absoluto con él hay uno para siempre ahora sin principio de días ni fin de años lo has oscurecido aún más no ellos piensan que para Dios no tiene tiempo no hay interés el tiempo pero mira lo que dice Wissek no puedo concebir como Dios no cuenta el tiempo en absoluto y sin embargo nos cuenta que un día y mil años para él un día es como mil años ¿cómo podría decirnos que estuvo seis días haciendo los cielos y la tierra? ¿cómo podría medir todos los eventos mencionados en los profetas y especificar el tiempo hasta el mismo día? ¿qué quiso con decir en el cumplimiento de los tiempos Dios envió a su hijo? ¿cómo puede nombrar un día en el que juzgará el mundo? ¿soy ignorante de cómo las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo? Interesante la conclusión de una alquina ¿quién le dio al sol su decreto y a la luna su tiempo de cambio y fijó su revolución en los cielos? ¿quién le dio a la tierra su movimiento diurno y marcó el círculo de su camino anual tan completo? la mentira que hizo el día y la noche puede contarlos en su sabiduría el que hizo tiempo seguramente puede contar las estaciones a su voluntad el que cuenta nuestros meses puede decir que nuestros días son muy cortos soy ignorante de cómo Dios no cuenta el tiempo cuando una nube de testigos al diario testifica lo contrario interesante su conclusión por lo tanto Dios tiene en cuenta el tiempo profético para el cumplimiento de la segunda venida de su hijo y de muchos eventos más que vamos a estudiar bien sigue acá dando más lecciones el día del juicio el tiempo dura ese día de ignorar dice luego nos dice cuánto tiempo durará ese día y nos acusa de ignorar que son mil años todavía nos dicen que no debemos ignorar olvidar no que para Dios un día es como mil años sigue el hermano muy muy y sigue hablando acerca de la cronología dice si esta fuera la verdadera era del mundo entonces vivimos dentro de los tres o cuatro años del gran sábado de descanso si vemos anteriormente ya había en ese tiempo grandes eruditos que también se habían interesado por la cronología según lo calculado por Asher 5344 verdad para la edad del mundo dice algunos otros han variado el cálculo de Asher el lector encontrará acompañado de este volumen de este libro la cronología porque William Miller hizo una cronología hecha como se cree de la Biblia que tiene evidencia muy clara del periodo de tiempo dada la creación de Cristo que hace nuestro presente año desde la creación de Edad 5997 él pensaba él pensaba que estaba en 1842 ¿no? 41-42 ellos estaban según su cronología en el año 5997 por lo tanto habían de vivir dentro de dos de tres o cuatro años para el gran sábado de descanso el séptimo milenio están obligados a examinar por ustedes mismos si alguno de los cálculos anteriores sobre la edad del mundo es correcto ningún hombre puede en mi opinión posiblemente determinarlo con toda certeza pero nunca he visto ninguna cronología con tan pocas dificultades en mi mente como la que aquí se presenta ¿bien? y esta es la cronología que está en su libro la cronología va de los patriarcas Adán Se Enor Yanam Jalé Jalé Enor Matosalé Amé Moé y así todos los patriarcas ¿no? sigue sigue en su cronología los reyes y llega hasta la edad presente en 1840 con el año 5997 y 3 años después en 1843 ¿qué año se cumpliría? 6.000 años para el planeta Tierra entonces Cristo venía por lo tanto los 6.000 años no es algo nuevo hermanos no pensemos no esto es una nueva no hermanos los 6.000 años ya nuestros pioneros adventistas lo habían estudiado y qué casualidad que los mismos argumentos que hoy estudiamos ya ellos ya lo habían estudiado aquí está su mapa su gráfico de las 15 pruebas proféticas que él tenía aquí está más ampliado ven en la parte final 6.000 años 1843 interesante bien este es un escrito del señor Eduardo Martínez Rancaño las 15 pruebas proféticas de William Miller dice el adventismo del séptimo día siempre ha considerado favorablemente a William Miller laico bontista que en los años 30 y 40 del siglo 19 18 perdón despertó amplia expectación en nueva Inglaterra en Estados Unidos con su predicación del inminente fin del mundo la biografía de este hombre contiene sin duda detalles conmovedores que demuestran el sincero interés que Miller tenía por compartir sensacionales noticias que él personalmente lo había llenado de gozo que cristiano no sentiría emoción al saber de la inminencia del encuentro cara a cara con el señor o con mayor o menor fortuna pero sin duda con absoluta sinceridad Miller intentó contagiar su entusiasmo a sus conciudadanos acerca de la segunda venida de Cristo y en buena medida lo consiguió las interioridades del Millerismo darían sin duda para escribir muchos libros que abordarían el fenómeno desde distintos puntos de vista el objetivo de este artículo es mucho más modesto se propone únicamente ponerle manifiesto y evaluar la sustentación ideológica original aritmética del Millerismo tal como fue antes de la reelaboración e idealización que grupos religiosos posteriores hicieron de la predicación de Miller había habida cuenta del fracaso final de lo profetizado y pese a considerarse herederos del Millerismo quizás sea comprensible que tal los grupos se hayan distanciado un tanto de algunos de los planteamientos tan iniciales como finales del padre de la criatura en la actualidad hay pocos adventistas y menos personas aún del público general que sepan que William Miller llegó a la conclusión de que el fin del mundo era inminente basándose en múltiples evidencias que él creyó encontrar en la Biblia y cuáles eran esas múltiples evidencias pues habían 15 pruebas y una de las pruebas dice a diferencia de algunos de sus descendientes ideológicos Miller encontró no solamente encontró una profecía que llevase a 1843 primero y a 1844 después en sus diversos discursos y escritos cronológicos proféticos William Miller querió encontrar 15 pruebas proféticas que vaticinaban el fin del mundo para 1843 como varios de esos periodos o pruebas o indicios utilizaban en realidad las mismas operaciones matemáticas para alcanzar el año 1843 conviene agrupar las pruebas de Miller de acuerdo a los cálculos y razonamientos empleados por lo que las pruebas de Miller eran en realidad 5 periodos proféticos que llevarían a 1843 más 4 cálculos parciales de mayor complejidad que acababan llegando a 1843 a través de un armazón de fechas intermedias bien vamos a la B la prueba B que dijo el cálculo de 6 milenios desde la caída de Adán su sinogismo probatorio estaba constituido por los textos Éxodo 31 de 13 17 y Hebreos 4 versículo 4 y del 9 al 11 que hablan de la observancia del sábado junto con segunda de Pedro 3 8 que habla de la magnanimidad del Señor e ilustra que para él un día es como mil años y mil años como un día Miller añadía que el milenio de Apocalipsis 26 es el antitipo del sábado milenial como creía que la segunda venida era anterior al milenio la conclusión inevitable era que la segunda venida de Cristo podría de ocurrir el fin del sexto milenio Miller entendía que la caída de Adán había tenido lugar en el año 4157 de modo que se realizaba esta operación matemática desde el menos 4157 que Adán y Eva pecaron pasarse mil años de pecado y lo llevaría a 1843 esto muy poco rara vez muy poco se enseña en las iglesias adventistas que Willem Miller también predicaba que habrían seis mil años de historia de pecado y regresaría Jesús bien ahora si capítulo 23 cuidados de fijar fechas testimonios electos tomo 1 este es un sermón de la señora Juay descrita en la review Angera en tres partes en el periódico de los adventistas 22 de marzo de 1892 29 de marzo de 1892 y 5 de abril de 1892 aquí están los periódicos en la fecha 22 de marzo de 92 escrito por Elena Juay titulado pero de cerca del día de las estaciones no podéis saber ahorita lo vamos a ver traducido en español 29 de marzo y 5 de abril la conclusión con la parte 3 cuidado de fijar fechas no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en realidad fue un sermón predicado en Michigan el 5 de septiembre de 1891 y publicado en la review Angera en 1892 no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que nos dice la hermana Juay con esto después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó dentro de bautizados bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad los discípulos estaban ansiosos de saber el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios pero Jesús le dijo no podían saber los tiempos ni las sazones pues el Padre no los ha revelado comprender cuando debía restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos debían saber habían de ser hallados siguiendo al Maestro orando esperando velando y trabajando habían de ser representantes ante el mundo del carácter de Cristo lo que era esencial para una experiencia cristiana de éxito en los días de los discípulos es esencial en nuestros días y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola pues está Cristo ya había ascendido al cielo había bajado nuevamente ya sabía el día y la hora pero ¿quién tiene la posibilidad de decirlo? Dios Padre sigue diciendo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y después que el Espíritu Santo viniera sobre ellos ¿qué habían de hacer? y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria ya está en lo último de la tierra aprovechar las oportunidades presentes esta es la obra en que también nosotros hemos de ocuparnos en vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas en vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las razones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo a la ejecución de los deberes actuales a dar el pan de vida sin mezcla de opiniones humanas a las almas que están padeciendo por la verdad interesante lo que está escribiendo la hermana Helen White Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel del mundo siempre ha sido así pues nuestro salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto a las cosas que el Señor no había revelado Jesús había venido a la tierra para impartir importantes verdades a los hombres y deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones y de efectuar sus deberes actuales y sus pláticas eran de tal naturaleza que impartían conocimiento para su inmediato y diario para su uso inmediato y diario por lo tanto con esto ya podemos decir que no hay fecha para la venida de Jesús ¿verdad? con estos textos nos está dando una clara advertencia de no buscar una fecha vamos a ver que dice el hermano Dijo Jesús esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado todo lo que fue hecho y dicho tenía este único propósito en vista asegurar firmemente la verdad en la mente de ellos para que pudieran conseguir vida eterna Jesús no vino para asombrar a los hombres con grandes anuncios de algún tiempo especial cuando ocurriría algún gran acontecimiento sino que vino para instruir y salvar a los perdidos no vino para despertar curiosidad y complacerla pues sabía que eso solo aumentaría el apetito por lo curioso y lo maravilloso apaga y vamos al leer esto podemos entender que no hay que buscar una fecha para Jesús para el regreso para el regreso de Jesús pero ¿cuál era el propósito de Jesús? dar su luz que estaba oscurecida por el diablo su propósito era impartir el conocimiento por el cual los hombres pudieran aumentar su vigor espiritual y avanzar en el camino de la obediencia y de la verdadera santidad Dios dio solo las instrucciones que podían ser apropiadas para las necesidades de la vida diaria tan solo tan solo aquellas verdades que podían ser dadas a otras para el mismo destino no hizo nuevas revelaciones a los hombres sino que les hizo entender verdades que habían estado oscurecidas por mucho tiempo o que habían sido puestas fuera de su lugar por las falsas enseñanzas de los sacerdotes y maestros Jesús colocó de nuevo las gemas de verdad divina en su marco adecuado en el orden que habían sido dadas a patriarcas y profetas y después de haberles dado esa preciosa instrucción prometió darles el Espíritu Santo para que así recordaran todas las cosas que se les habían sido dichas estamos continuamente en peligro de ponernos por encima de la sencillez del Evangelio hay un intenso deseo en muchos de impresionar al mundo con algo original que eleve a la gente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado actual de cosas ciertamente hay gran necesidad de un cambio en el estado actual de cosas pues no se comprende como se debiera el carácter sagrado de la verdad presente pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente buscando su bendición pidiéndole su poder orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros interesante lo que está escribiendo en el malafuai y que sean transformados nuestros caracteres este es el cambio que necesitamos hoy y para lograrlo debiéramos ejercer energía perseverante y manifestar cordial fervor debiéramos preguntar con verdadera sinceridad que debo hacer para ser salvo debiéramos saber exactamente que pasos estamos dando hacia el cielo bien y aquí viene lo interesante amonestación en contra de fijar fechas vamos a dejar esta parte aquí para la siguiente presentación porque ya sabemos cual era el contexto en la que está viviendo la hermana y qué es lo que ella hasta el momento está escribiendo acerca de no fijar algunas fechas para el regreso de Jesús por lo tanto lo vamos a dejar acá y en el siguiente video vamos a seguir estudiando vamos a continuar con esta parte y saber en realidad cuál es la verdadera interpretación de estas citas del espíritu de profecía por lo tanto ya hemos visto que William Miller también predicaba los 100.000 años a través de la cronología que él tenía su propia cronología también sabemos que Dios dirá el día y la hora a los 144.000 a los que estén vivos y también sabemos que debemos investigar todo en cuanto al tiempo y al espacio por lo tanto en la siguiente parte análisis de la cita del espíritu de profecía acerca de no fijar fechas para el regreso de Cristo vamos a entender a quién o a quienes y en qué fecha se refería la hermana Juay a no fijar fechas para la segunda unida de Jesús vamos a terminar aquí con una oración final querido padre santo en esta tarde señor te damos gracias por esta oportunidad de poder escudriñar a la luz de las escrituras y del espíritu de profecía cómo es que podemos malinterpretar aquellas citas de la hermana Juay indicando que no podemos poner fechas para el regreso de Jesús ayúdanos y retenlo pues señor ayúdanos señor para poder examinar todos estos textos y analizarlo a la luz del contexto y el tiempo quédate con nosotros Dios bendito y gracias por todo lo que tú nos das todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús Amén